Aquí estoy con Los Tapia, la tercera parejita que viene desde los tres brazos. ¿Tu nombre cuál es? Claribel de Ollia. Claribel. ¿Y tu esposo cómo se llama? David Tapia. David Tapia. Davidcito. Y David, ¿dónde tú conociste a Claribel? Yo la conocí en una hueva de pasajeros. Yo le pedí su número y yo le di el mío y ella me dio el de ella. Y dialogamos y después un día nos juntamos. Pero espérate, muchachos. Pero cualquiera quiere que esté en bube. ¿Por qué quiere salir esto rápido? Es que ella llega al final, es un corto de mensaje. Ya, ya él quería jugar. Tú ibas en una hueva, ¿de dónde a dónde? Yo iba de Villamella, ahí iba hasta la feria. A la feria. ¿Y te sentaste al lado de ella o ella se sentó al lado de ella? Como tú eras el calzo de la hueva. Exacto, tú te montaste último. ¿Cómo fue Ñeñeco? Ese era el calzo de la hueva. Cuando se quedaba, lo ponía en un lado. Respétame el invitado. Qué fresco, ¿eh? A mí. Yo quería votarme. Yo tenía qué tirar esa. David se montó después y ella estaba sentada. Pero mírale el cuadro, ¡eñeñeco! Ella, ella. Esa no es fácil. Yo voy a ver cómo se desarrolló. ella estaba monta en su agua tú estábamos está sola en un sillón y contribuirte que llegó la vista por un lado de una vez porque te llamó la atención me llaman mucho la atención a el color de él también no lo ayudaste vamos no suave esta le diste un laito porque te gustó la atención y que me imagino que lo dijo una palabra no es el dios algo y tú porque no le decía nada porque yo me tranqué un poco al besa morena tan bella con los ojos así una modelo tan sexy una muchachita joven buena moza que yo no me hubiera juntado mucho con una bella como ella y me asusté porque los nervios pone a uno debe ser desinquieto y después le dije tú eres una mami chula como tú estás tú te ves bien yo quiero tener algo contigo pero yo pensaba que ella me dijo que tú quieres que yo te diga y yo le dije algo que mi corazón se mueva y yo sentí que mi corazón la tía espérate la primera vez en una guagua sucede muchas cosas a veces se dan digo cuánto enamorado tú te habías encontrado en la guagua muchísimas pero no me hubiera atrevido a lanzarme así prácticamente ni a dar mi número tan rápido ni así también tan rápido está rápido esto se le diste el número como la cuanta esquina no no ahí mismo la guagua digo no porque está rápido en la guagua cuando él te dijo todo eso así si yo me quedé así yo pensaba que le dijiste tú para que él tomara la sensación de su corazón a sinceridad sinceridad sí que todo eso y me gustan los hombres como tú qué y cuando tú y yo llegué a mi cuando tú oíste eso que ya te dio yo día de que ella me dijo eso dije esta es la mujer de mi vida que dios me puso en el camino yo y yo yo sentí una emoción en mi corazón yo me quise morir en la guagua yo dije la suerte que yo andaba con pastillas de la presión que no andaba que si no me hubiera caído muerto ahí qué chulo qué chulo me gusta porque con él habla zona como en am esto ahí mismo le pediste el teléfono si le pedí el teléfono ella me lo dio después yo le di el mío y comenzamos a conocernos y cuando tú te monté tú te desmontaste primero o él se quedó primero yo me quedé primero y cuando esa mujer se desmontó de esa guagua y yo abajé mi cabeza y dije dios mío que tú has hecho porque al otro día siguiente me llamó al día siguiente me llamó me dijo que tú estás haciendo de yo aquí en la casa cocinando me dice a ver si tú quieres una vuelta hoy conmigo en la noche de yo no espérate vamos primero a hablar un poquito más y después planteamos plantamos lo de las lo de la vuelta lo de la vuelta y tú con quién vivías yo vivía con mi madre con tu madre en ese momento y tú con quién vivías yo vivía solo porque la soledad no es buena la biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo y yo decía adiós que tú me pongas que tú me la de esa yo yo hasta ahora va pidiéndole adiós que no me la pintara esa morena y ella me ella me dio si está bien y comenzamos y un día fue y comió mi familia la recibieron bien yo le dije mami para acá viene una una joven que esa va a ser la madre de mis hijos pero sin haber hablado con ella mentalmente tú estás relajando le dije usted verá que esa base y ella viene por ahí le dice la presente mi mamá de una vez se pusieron buscaron mi familia nos sentamos en familia a mi mamá le gustó como su su conversación le gustó su forma le dijo esa es la muchacha que dios te tiene para ti si entonces ahí comenzamos y formamos la familia gracias a dios ese día que fuiste tú de visita que llegaste en el taxi que fue la primera vez que conociste a su madre que él de una vez presentó a toda su familia ese día sin tú haber sin haberle dado un beso tú te comprometiste con él sí sí no voy a hablar mentiras sí sí porque yo no lo hice sin aprobar sus labios no si no por su forma me entiende por el comportamiento pero eso pues exactamente por cómo me trató por cómo se dirigió hacia mí no en el momento que lo conocí bueno porque en el momento fue muy rápido me sorprendió y no y hoy en el segundo día no es rápido decirle mira mi familia esa mujer de mi vida y no lo había visto nunca una sola vez eso es lento para ella fue lento y cuando tú le devolviste la visita no yo lo invité a la semana a la semana a tu casa sí porque primero tenía que organizarme con mi familia a ver que usted no se venda un beso todavía no no y ya que usted había comido un moro de guandule con su casa en su casa tú sabes que lo que pasa que respeto ante todo muy bien respeto ante todo y cuando uno cuando uno va a tener una relación uno tiene que respetarse limitarse y saber en el momento que no se puede dar un beso hay tiempo para todo lo llevaste a tu casa cuando yo decidí llevarlo a mi casa donde mi mamá yo le dije doña yo le quiero informar que yo conocí a alguien yo conocí un muchacho hacen una semana y pico entonces me cayó bien nosotros hablamos ya yo ha ido a su casa de su mamá le dije su mamá me trató muy bien me hizo moro de guandule le contaste claro sí porque le tengo mucha confianza porque cuando uno tiene confianza su mamá uno gana mucho pesa entonces yo le conté a mi mamá le dije quiero que usted me haga un sancochito para que para invitarlo a la casa para recíproca exactamente para que él lo conozca para devolverle la misma el mismo el mismo trato que él tuvo conmigo su familia tuvo conmigo así que mire a ver lo que usted va a hacer ella hizo el sancochito exactamente lo acordamos para hacer la semana la semana próxima un fin de semana próximo entonces yo lo llamé lo invité él no sabía todavía donde yo vivía todavía no se le di la dirección le dije bueno ya tú sabes con un taxi y págalo tú mismo entonces le dije a ella ya usted sabe mami a este muchacho tiene que tratarme lo bien porque él me cayó bien y su familia me trató bien y lo que va bien exactamente quiero que me llegaste a la casa o me sentí muy bien porque me trataron con un gran cariño yo le di mi nombre me dijeron siéntate cuando me comenzaron a hablar nos pusimos a jugar un ching de dominio ella al lado mío porque yo no quería que se mueva para ningún lado y me trataron muy bien y después como a la siguiente semana volví y fui compré una pizza y se la llevé a su madre porque dice que el amor le entra por la casa entonces me fui me trataron muy bien y alta gracia a dios tenemos un hijo ya ok después esa pizza qué pasó no ustedes salieron la primera vez que ustedes se besaron no si no tomamos una pizza después del piso salimos se acabó la película nos sentamos a la vela del mal ahí en el malecón en guibia y ahí surgieron los primeros de los primeros vinieron muchos de ahí mismo en esta noche fueron como 20 está bien está bien no no perfecto no hay problema y entonces cuando ustedes deciden casarse ya porque ya tienen lo primero antes del beso ya tú le habías presentado en tu casa como tu novia y tu futura esposa y ya tú lo habías presentado en tu casa como tu novio y futura esposa y duraron que tiempo de esa relación un año un año de amor para de para casar para unirnos para para unirse igual y por qué entonces al año quién decidió que cómo vino eso de mudarse juntos no ya después cómo te explico teníamos un año juntos ya no ya yo sentía que necesitaba la necesidad de ya tener un hogar tener una familia salir de los brazos de mi mamá porque ya demasiado entonces sólo comuniqué a él nos pusimos de acuerdo yo trabajaba como trabajo todavía en una banquita entonces trabaja el evanitero no si él trabaja con el ministerio de madera exactamente entonces entonces nos decidimos dando la oportunidad y gracias a dios y le dieron a las madres y gracias a dios una mujer felizmente casada con un niño y tres años y medio tres años y medio y cómo se llama el bebé rainer ahí lo vemos en pantalla mientras los tapias para la posición de juego bueno ya los tapias están listos el tiempo corre cuando yo le diga la palabra bien uno dos bien corre el tiempo bien brinca alto no doble la cabeza no doble la cabeza brinca tú quieres pero más alto no hombre brinda tu risa brinca pero que hay más globo bajito para adelante para la derecha a la derecha brinca alto no va a ser la derecha más para acá brinca ahí para adelante se acabó el tiempo ya se acabó el tiempo pero señores déjenme ver se acabó el tiempo acá esa producción es ahora hizo con la ayuda de la cabeza de la vez en esta manera que como la cosa estoy de sección y voy a proponer que porque tú fuiste que le discesión brasil ¿A ti qué te gusta el chiquito? Sí, claro, pero concha, un poquito más alto, le voy a brincar. Pero que él no te dio la culpa, quédate el vendaje, mi hijo. Perder así, así. No, bueno, pero ya, le vamos a dar una, en caso de que, para que consigan por lo menos un punto, ¿de acuerdo? Sí, ahí está el punto. Qué desilusión. Bueno, vaya por ahí, mientras vemos la repetición en batalla. No vemos la repetición, aquí lo que ellos comenzaron a dar brinco, ellos decían que brincar, y él trataba de hacerlo más que él podía, pobre Mario Brothers, y trataba de, cuidado, se lleva a alguien, madre, ese hombre estaba brincando y brincando, y por más que se cansó, ahí vemos el único globo que brotó, fue porque...